En Chiapas el gobierno, el gobernador Manuel Velasco dice que va a aplicar mano dura contra los maestros paristas que no asistan a clases. Dice que va a haber descuentos y reemplazos si los maestros insisten en no asistir a sus escuelas. Vamos a conversar con el secretario de gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Señor secretario, buenos días. Buenos días, don Sergio. Buenos días a todos los auditorios. En primer lugar, ¿cuál es la situación en Chiapas? ¿Cuántas escuelas están operando? ¿Cuántos maestros están operando? ¿Cuántas escuelas o maestros están sin operar? El día martes ellos anunciaron que hizo un paro laboral indefinido. Nosotros, como una medida responsable frente a la problemática que se está ellos enfrentando respecto al tema de la reforma educativa, pues somos muy incontundentes y muy claros por la instrucción del gobernador Manuel Velasco Cuello, es maestro que no trabaja, maestro que no se repaga, maestro que decida abandonar el aula de manera, en un paro laboral indefinido, pues va a tener consecuencias legales. Y la ley nos asiste en el sentido de que con tres faltas consecutivas, sin justificación alguna, entrarán los sustitutos. Entonces, ahí es muy clara la postura del gobierno del Estado para actuar de manera responsable, consciente para que los niños y las niñas y alumnos y jóvenes, pues no se queden sin clases. Y la pregunta que también me hacía don Sergio, ¿cómo están las escuelas? El 92% de las escuelas de todo el Estado de Chiapas, federal o estatal, se encuentran en la normalidad. Solamente es un 8% quienes han acudido a un paro laboral indefinido. Unos se encuentran en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, y otros más se encuentran en la ciudad de México. Don Eduardo, platíquenos, ¿a partir de cuándo se aplicará esta medida de hacer descuentos y que haya reemplazos? Ustedes, de manera muy contundente, dicen no hay posibilidad en negociación, pero esto es ¿a partir de qué momento? A partir del día de ayer miércoles, se están llevando a cabo los descuentos. Más o menos se está ahorrando el gobierno del Estado como 2.600.000 pesos diarios y eso no está sujeto en la mesa de negociación el día de mañana, volverles a regresar a ese paro. Y número tres, tampoco va a estar sujeto el hecho de que quieran regresar al aula cuando ya haya un sustituto. Los que están en paro, ¿qué han mencionado ante esta decisión del gobierno? Que no le acepten y ellos van a seguir de frente con su paro de labor. Oiga, señor secretario, yo he visto en varias ocasiones a distintos gobiernos en distintos estados decir, ah, nosotros sí vamos a tomar esta posición firme, no vamos a pagarle a los maestros que no asistan a clases, vamos a ser muy firmes en eso, pero al final de cuentas se echan para atrás. Lo he visto, perdón, en el estado de Guerrero, lo he visto en el estado de Oaxaca. ¿Por qué piensa usted que sí Chiapas tendrá la fuerza para mantener esta posición? Porque es muy claro, el tema de la reforma educativa no se encuentra dentro de la competencia estatal y mucho menos dentro del poder ejecutivo, ni federal ni estatal. Es un tema que se van a discutir en las cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores. Y la reforma educativa debe establecerse en esas comisiones educativas que tienen las cámaras y porque la Secretaría de Gobernación también ha buscado y ya ha tenido ya canales de comunicación con lo que se llama el Bloque Democrático o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, no ha lugar a una postura frente a las aulas, frente a los jóvenes de Chiapas, porque actuar de esa manera es muy irresponsable. Aquí la sociedad está condenando, no acepta y está dejando muy mal parados a los maestros. No es una petición justa, no es una petición que se encuentre dentro de la esfera de nuestra competencia. Entonces, creo que ellos aprovechen también el momento y el espacio para dejarse ver, para no asistir a clases. Entonces, primero tenemos marcha por conseguir plazas, y una vez que tienen esas plazas, después hacen marchas para no tener labores. Muy bien. Pues queremos agradecerle, señor secretario, el que haya tomado esta llamada. Muchas gracias, don Sergio. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Gracias.